hola muy buenas chavales aquí nuevamente les traigo un trucazo para el canal primero todo les vuelvo a traer cómo crear vuestra propia carrera para poder realizar este truco vale options online y del online nos vamos a ir al creador de creador vamos a crear una carrera una carrera acrobática vale descripción le pondremos lo que nosotros realmente nos apetezca ponerle de título vale aquí también le pondremos lo que nosotros nos apetemos deberemos tomarle una foto para una fotografía y la vamos a colocar punto a punto y estándar vale y talmente así veis punto a punto y aquí también todo lo que veamos en triángulo rojo deberemos hacerlo vale los chavales la carrera yo la voy a crear por aquí vale vosotros la podréis crear por donde realmente queráis simplemente es para poderla crear para poder hacer este truco claro yo la coloco aquí esto es el activador chicos ahí con lo que yo el activador y aquí deberemos tomar una fotografía de una cámara no sé qué también la tomamos vale y aquí vamos a empezar a poner los puntos de control los puntos de control deberemos colocar prácticamente como aquel que dice un kilómetro de punto de control para que podamos guardar esta carrera probarla y guardarla y después publicarla vale este método lo subí ayer en garaje de en garajes normales para duplicar el y r h8 y hoy yo lo traigo duplicando en garajes de oficina vale pero la ventaja que tenemos es que simplemente necesitaremos la ayuda de un compañero ya no necesitaremos la ayuda de dos compañeros simplemente la ayuda de un compañero y podremos realizar este truco manera probamos chicos una vez probada la guardamos y la publicaremos vale chavales deciros que el tema de los mods y todo este tema está bastante complicado y bueno esperemos que bueno nos han llegado rumores que después de que terminen con todos los mods que ya sabéis que hay cerrado serendipity y han cerrado bastante en mon menú ya en ps3 y mon menú de pc de pago y bueno esperemos chicos que después no nos peguen a los canales pero si realmente vemos que nos pegan a los canales deberemos dejar de subir tipos de trucos de contenido al canal para el chico no quiere decir que dejemos de subirlo ahora de momento porque de momento solo tenemos especulaciones pero se dice y se oyen rumores de que van a pegar después a los youtubers a día de hoy que estamos subiendo trucos vale de momento no tenemos nadie no vemos algún canal ya que la hay que han cerrado por trucos ni nada pero bueno chicos yo lo dejo aquí espero que le deis like chicos muy importante también chavales fijaros que si dais el like con el móvil y volvéis a salir si vuelves a entrar fijaros si ese like se ha puesto porque estoy notando que no tenemos los likes que teníamos antes entonces creo que el motivo es que youtube quita los likes vale así que me haría es el gran favor por favor si volviérase a verificar que habéis dado like al vídeo así que chavales un saludito y os voy a dejar con el truco a día de hoy en garaje de oficina vale funciona en cualquier tipo de garaje de oficina no os voy a poner la cámara del amigo porque os lo voy a explicar porque los amigos simplemente son dos pasos muy fáciles y sencillos que es lo que tiene que realizar y bueno chavales lo dicho dejaré mi canal principal en descripción mi canal secundario mis redes sociales twitter e instagram muy importante seguirme por las redes sociales twitter e instagram más que más por twitter ya que es por donde posteo todo en twitter así que chavales un saludito y vamos con el dentro vídeo chavales hola muy buenas chavales aquí nuevamente les traigo un trucazo de duplicar el y retro en garaje de oficina vale simplemente vamos a necesitar la ayuda de un compañero sesión por invitación para no tener ningún tipo de riesgo de baneo vale chicos la gente dice no que te van a banear que te van a banear que te van a banear a día de hoy estoy grabando con la misma cuenta desde que salió la misma actualización vale la nueva actualización a día de hoy sigo duplicando vehículos a diario con esta misma cuenta y de momento no tengo ningún tipo de riesgo de van en sesiones por invitación colocaremos chicos el y retro y compraremos ésta a esta furgoneta la rellina que le iremos a superautos y se llama dumbreari rellina vale y colocaremos retro la rellina el y r h 8 retro el y r h 8 y retro simplemente después de esto nos dirigiremos a la oficina y en la oficina nuestro amigo se va a emborrachar se va a tomar de 4 a 5 copas y por qué porque al tomarse esas 45 copas tendremos muchísimo más tiempo para la hora de poder duplicar y salirnos vale chicos también decirlos decirles que vamos a estar utilizando el método de la actividad de la propia actividad nuestra que hemos creado vale chicos muchos de vosotros segurísimamente que ayer ya creasteis vuestra propia carrera con el truco de los l y r h 8 chicos y también les diría a chavales que os fijéis chicos los likes chicos cuando me pongáis like volváis a entrar y volváis a salir al vídeo si realmente ese like se ha puesto vale y dejarme un pedazo de comentario en positivo chicos y vamos a ver esos likes arriba chavales y vamos a petar los chicos a día de hoy o estamos trayendo los trucos más actualizados que hay hoy en día hoy os traigo un método de dos personas duplicando en garajes de oficina a día de hoy todos los métodos que habían eran de tres personas hoy os traigo el método de dos personas vale así que chavales este método no lo creado yo lo he visto en otros canales lo he visto un canal de habla de habla inglesa que se llama dick gaming el que ha subido este método vale lo nombro ahí le doy todos los créditos para que después no tengamos confusiones con el tema de que si este truco tal y que cual vale una vez que nuestro amigo esté emborrachado chavales nos dirigiremos al garaje de oficina número uno que es donde yo voy a duplicar vale si vosotros lo hacéis en el 2 en el 2 y vosotros hacéis en el 3 en el 3 vale cada uno se dirigirá al garaje de oficina que vayamos a duplicar y nuestro amigo simplemente lo que va a hacer es colocarse detrás de la rellina que va a estar colocada en posición número 2 vale fijaros la colocación con la dicho retro rellina rh8 retro rh8 y retro nuestro amigo simplemente se va a colocar aquí detrás y como podéis ver va todo porracho todo peole se vivió 7 8 copas porque le gusta mucho el whisky vale nuestro compañero así que chavales simplemente lo que vamos a hacer es hacer 1 x 2 3 x 4 5 x 6 nos saldremos rápido opciones actividades mis actividades y le daremos rápido a la actividad que nosotros tenemos creada vale online actividades 4 ya mis actividades que ahora fijaros lo rápido que lo hago chicos deberéis ser muy rápido si realmente queréis que os salga si el truco sale en la posición número 2 tiene que salir totalmente invisible vuestro compañero os tiene que avisar simplemente aquí nos salimos de la actividad y vuestro compañero os dirá si en la posición número 2 el vehículo sale invisible si el vehículo sale invisible el truco nos ha salido a la perfección y simplemente le preguntaremos donde él ve lo retro en este caso el velo retro en cuarta y sexta posición y yo en cuarta y esta posición cuando abro el teléfono tengo elegir rh8 vale como podéis ver cuarta elegir rh8 y en sexta elegir rh8 simplemente lo que haremos será compraremos 2l y rh8 normales vale una vez que tengamos estos dos vehículos comprados simplemente lo que haremos será esperar estos vehículos a que lleguen una vez que estos vehículos hayan llegado simplemente lo que haremos será dirigirnos al garaje de oficina donde estemos duplicando por ejemplo en mi caso al garaje de oficina número 1 y una vez que entremos deberemos tener los vehículos totalmente duplicados para saber los vehículos que hemos duplicado chicos pues simplemente nos dirigiríamos al punto azul y en el punto azul veríamos los que nos salen el y rh8 y nosotros veríamos los vehículos que son retro y lo que haríamos a esos vehículos sería reemplazarle las placas de matrícula simplemente entraríamos el vehículo de la posición número 4 cambiaríamos placa de matrícula y volveríamos a sacarlo entraremos vehículo posición número 6 cambiaríamos la placa de matrícula y lo volveríamos a sacar también le recomiendo que tengáis placas de matrícula totalmente personalizadas a día de hoy lo he dicho muchas veces que si no sabéis cómo se crean las placas de matrícula personalizadas pues podría subir un vídeo de cómo se crean esas placas de matrícula personalizadas y aquellas personas que crean las placas de matrícula y cuando van a los santos gustos realmente no le salta el aviso y no le dejan poner las placas de matrícula son cuentas que están bastante castigadas a día de hoy y no van a poder cambiar ningún tipo de placa de matrícula nada más que la que tienen si tienen ya una personalizada simplemente tendrán esa como podéis ver chicos en 4 y 6 en el punto azul me salen que son lg rh8 estos dos vehículos los cogeremos y les cambiaremos la placa de matrícula simplemente los pasos son estos aquí que chavales un saludito a todos también le mando un saludo a mi compañero draco por ayudarme a grabar este truco así que chavales nos estamos despidiendo adiós chavales adiós Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero